Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo. Es lunes 22 de mayo. Ya conocemos el nombre del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que conseguía un amplio apoyo en prácticamente todas las comunidades autónomas. La Rioja ha sido una de ellas donde ha conseguido el 60% de los votos. Y precisamente el Partido Socialista Riojano va a reunir a su comité regional el próximo día 27 con el fin de convocar el próximo congreso regional que se celebrará previsiblemente a finales de julio. De este asunto hablaremos en el informativo de hoy, pero la jornada nos ha dejado más noticias. Vemos a continuación algunas de ellas. Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes.